Baúl de los recuerdos Deja posar Baúl de los recuerdos Mis labios Sobre tu piel de arminio No me niegues lo blondo De tu real cabellera Deja que yo me aduerma Como si fuera un niño En tu regazo ardiente Como una primavera Como una primavera Como una primavera Como una primavera